¿Qué onda cachorritas? Soy Viena, se me viene desde nuevo a este siguiente vídeo de Storm Fighter, para empezar la siguiente ruta, recordaremos que ya hemos finalizado la ruta de Selene y de hecho les prometí otra escena suculenta de Selene que me salté, pero antes de empezar a grabar, chequé la escena pero es una escena que ya vimos, es una escena con la que nos topamos cuando jugué el juego sin guía por lo cual no le doy el caso a verlo de nuevo, así que empezamos con la siguiente ruta según el orden de esa guía que me encontré en internet y según la guía nos dice que vamos a hacer la ruta del comandante, el Hayden, entonces nos vamos a enfocar a ir ahí vamos a elegir todas las decisiones para ir a la ruta con el comandante y volvemos nuevamente a la parte en donde todos están abordando nadie se conoce y recuerden que el primero que conocemos es Abel bueno, según las opciones tengo que elegir la opción sale, entonces vamos a la ruta del comandante según la primera opción es la que debo darle sale miré saltando porque ya hemos visto mucho este inicio ya sabemos este, qué pasa aquí, entonces le voy a dar clic 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 vámonos, vámonos a ver, más rápido mejor así o sea, todo esto ya lo vimos entonces adelantémosle ajá, cuando nos topamos con este men le damos la primera opción ahí estuvo el comandante o la verdad es que yo no soy tan importante aquí es donde este men se enoja, ¿no? si no me recuerdo ah no, no se enoja, era una otra opción ok, sigamos adelantándolo aquí es cuando conocemos a a Selene cosa que ya vimos entonces, a ver, opción filtrear con Selene espérate, no vamos a la ruta de Selene y no sé si vamos a filtrear con él ¿cuál era la opción? la 1 no pensaba que mi navegante sería tan guapo yo soy él y o sea, vamos a filtrar otra vez con Selene ya se nos ronjó, Selene los preguntantes, Selene, recordemos que resultó ser el seme de la relación increíblemente, se buquearon al prota estoy hablando de las literas ok, y ahí es cuando se reúnen todos porque ya les van a decir lo del problema de esa extraña nave que se encuentra bueno, el opening del juego si se puede soltar si ok, sigámonos soltando ok, siguiente opción filtrar otra vez con Selene ¿qué pedo? segunda opción, la verdad es que tú eres otra cosa, ¿sabes? aunque no se ve, se supone que vamos a ir por el comandante pero estamos coqueteando con Selene ¿qué pasa con estas decisiones? ok, estamos reuniéndonos otra vez para irnos a esa nave ok entonces notice Deimos, segunda opción ¿quién es ese que está al lado de él? que danos cuenta de Deimos que ese Deimos, ¿quién sabe qué pedo? como que ya veremos que anda con él más adelante ok, eso lo vimos ignorar a Porto no debería ser entrometido o sea, vamos a ignorar su charla ahora con Caín ¿qué? hablar con Abel vale no lo que es o lo que dice Caín y hay que hablar con Abel que se jode a Caín yo lo que me dé la gana sale ajá eso ya lo vimos también sale la primera opción todo bien, gracias ajá y ahí empieza la plática de esa nave ¿no? me gusta esa melodía de fondo ya se los había dicho antes ajá nos dividen en equipos para investigar la nave ok, están preparando para ir para la nave y tenemos que darnos prisa a la primera opción vamos a la nave y ya saben que va a pasar en esa nave sigamos le adelantando salida en la nave primera opción aquí está sí, ya fuimos a ver el final que aparece aquí ya lo conocemos entonces vamos a la primera opción no debería ir solo sale ajá ahí va a pasar lo que va a pasar los alienígenas de esa nave no sé qué pasó atacaron y terminan controlando a Abel cosa que ya hemos visto mira, pobre Abel me lo bajaron bien pendejo me lo bajaron bien pendejo ok vamos a preocuparnos por Selene la primera opción Selene, ¿dónde estás? luego la primera opción ayudar a Abel con Selene ok me extraño lo de Valentina tal vez les pasó lo mismo en la nave donde ella iba ok el día libre ok ¿cómo nos vamos a vestir? la otra vez ahí en la ruta de Selene nos pusimos Fashion ahora que me dice las decisiones nuevamente vestir como civil la segunda opción sale nuevamente nos ponemos Fashion como ya conocemos la historia nada más es cuestión de ver qué cositas cambian de acuerdo a las rutas pues lo estoy saltándome todo vale en esta decisión la tercera primero primero le debo de preguntar al doctor si puedo visitar gente ajá ok esto ya lo vimos cuando Abel nos andaba toqueteando y la primera opción dime qué necesitas ajá ya lo vimos llega el Caín de Celoso para variar y ahora sí empiezan las decisiones vale tengo que ir al cost office ¿cuál es la del cost office? ¿será la oficina del comandante? no me extrañaría porque pues vamos a la a la ruta del comandante ¿verdad? ok creo que así es pues vamos para allá sale vamos como es el comandante el de nuestra ruta aquí no me voy a saltar aunque ya lo hayamos visto y el Hayden dice Helios hola quería verte toma asiento tan rápido decisiones ok sí señor ale sí señor no hay que ser tan formal eso no tomará mucho tiempo quería agradecerte por mantener la calma ayer comandante se te ocurrió llevarte la data eso fue muy valiente de tu parte considerando la situación que enfrentaban ok bueno es la segunda opción no fue nada señor no seas modesto o gracias a tu recurso sé que eres un recluta muy capaz sigue así bueno eso es todo te puedo decir ¿eh? ¿eh? gracias señor la tercera opción dice 3D pero dice thank you señor ¿a qué le hago caso? o sea esta a ver qué aunque lo voy a guardar por si acaso ¿saben? por si acaso lo guardo le voy a dar la tercera y se enojó se enojó por haberle respondido así a ver si cargo y le doy la otra no ya no me deja sigámosle así entonces a ver qué pasa vámonos al puente al puente weee bueno toda esta parte también ya la vimos hablar con selen primera opción le voy a preguntar cómo está la primera opción la primera opción vamos a ir de chismosos abel es genial la primera opción bien ahora donde nos vamos nuevamente a la oficina del comandante nos va a chingar pero pues es lo que dice pero pues es lo que dice vámonos para allá entonces necesito más algo se ve ocupado ok no deberías perder el tiempo pero así decía la guía entonces ahora dónde vamos al hangar 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 ok vamos a adelantarle entonces ya lo vimos tercera opción de qué están hablando de qué hablan ustedes dos vamos de chismosos otra vez ok eso es lo que pasó con su equipo en el delicto ok creo que eso también ya lo vimos ok la segunda opción sí hasta luego ok siguiente opción la tercera me imagino que tienes que volver al trabajo debería volver al puente dice salen ajá la 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 entonces ya lo vimos si otra esa es la primera opción a ver qué tienen que decir los técnicos sobre el asunto ok ahora vamos a chismoso con las técnicas primera opción qué hacen ajá jugar a las cartas slayne y ahí jugamos ok siguiente opción vamos avanzando bien rápido vámonos al puente otra vez puente ahí empieza el primer fallo ahí empieza el primer fallo ajá ok la segunda opción selen selen tú puedes ahora sí a dónde vamos al cargo hold pues cuál sería al área de carga ¿no? vamos para allá veímos veímos ajá nos vamos a encontrar a veímos ahí también ya vimos esta parte me acuerdo también con caín esto esta escena la vimos cuando jugué el juego por primera vez sin guía ok quién sabe estos dos qué diablos andaban haciendo aquí por un mal rato que no tienes harto ya pendejito a toda chingada luego observatorio de what cuál es ese puente de observación supongo que sería este ¿no? vamos para allá entonces ok no hay nada ahí medbay ¿cuál sería este de medbay? no estoy segura ¿cómo se traduciría? a ver no 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 lo traduce híjole si aquí no puedo guardar es lo malo es lo malo debe haber guardado antes no se me ocurrió no la la médica no lo creo ¿será el sollado? o el área de carga otra vez ¿será sellado voy a tener que arriesgar elegir uno chicos vamos al soy ya tú a ver qué pasa no dice aquí que correr con deimos pero aquí no dice nada de veimos entonces no era esa sabes que vamos a cargar nuevamente desde lo que guardé con el comandante pero ahí sería mucha elección otra vez a ver lo voy a dejar así a ver qué más pasa voy a elegir a la guay entonces vamos de nuevo al área de cargas que no sé cuál sea realmente medbay a ver de nuevo área de carga no vamos a la médica será acá qué carajos ahora están el médico y el técnico de enfermo bueno supongo que ha de ser ahí porque me apareció de imos vámonos ya a la entera y es terminamos por el día terminamos este día y tenemos sueño con valentina ajá a que aquí viene a ver todo controlando opción 1 Isabel siendo controlando Nos quiere ligar Primera opción Esto es algo súbito Quizás podemos buscar un lugar más privado Para hablar Está bien el Dios Esto no me está sentando muy bien Tengo que ir a hablar con el comandante Vamos con el comandante Comandante, quería hablar conmigo Sí Parece ser del tipo de soldado en el que puedo confiar Además tú y yo somos nuevos en esta escuadra Creo que nos podemos llevar bien Tenía la esperanza de que tal vez Podrías hacer algo por mí El asunto es que la mayoría de la gente aquí Se conoce entre sí Ellos han estado juntos por un tiempo Sus letales son fuertes Sin embargo Tú, tu compañero y yo Tenemos la distinción de ser extraños Todavía no hemos ganado su confianza Y francamente Ellos no se han ganado la mía Lo que necesito es alguien que pueda ver Quién merece mi confianza y quién no Me pregunto si el comandante ya sospecha de alguien Ya sabemos que es Abel Aquí el Judas Hay personas que yo pienso Es media escurridiza Que hay una persona que yo pienso que es media escurridiza Sale entonces Primera opción Lo siento señor Pero no sé si estoy de acuerdo con lo que está sugiriendo Esa es la primera No es nada malo Confía en mí Lo único que te pido es que estés alerta Y me dejes saber si hay algo Que me debo Preocupar Con el debido respeto señor Creo que socavar a los demás Es lo último que queremos hacer aquí Un equipo funciona mejor cuando todos se apoyan Oh sí, claro Yo solo quisiera un poco de seguridad De que sí nos apoyamos De que sí nos apoyamos los unos a los otros Por lo menos piénsalo por favor Te lo agradecería Prácticamente quiere que seamos su espía Y Primera opción Eh, sí, claro Uf, eso fue algo incómodo Ok, regresamos Estamos en el puente, ok Primera opción Debería ver cómo está Ok, sale en todo acá Este Todo aquí Que se mueren los nervios Y achis de aquí Ya no aparecen más opciones Estando en el puente Qué diablos Takhalon A ver, sigamos eligiendo la uno No sé qué vaya a pasar Ok No sé A ver, vamos a ver Estos Mmm Mmm Que era lo que ya no me deja recorrer Entonces son cosas que no hemos visto Pero yo siento que sí, ya lo vimos Sí, ya lo vimos No voy a recorrer así entonces Pero esto ya no Ya no viene acá las decisiones Voy a elegir a los güey Eh Ok, aparece a ver Ok Abel dice Oh, hola Deimos Dios mío Este tipo es tan raro Vamos a comer Vamos a comer con Abel Esto no lo hemos visto antes ¿Cómo te va? No ha pasado tanto desde la última vez que nos vimos ¿Me estás preguntando cómo he estado esta última hora? Quiero decir, desde el asunto de la nave abandonada, obvio ¿No ha sangrado más por el oído? Ah, es verdad Creo que se me olvidó ¿No crees que había algo raro en esa nave o sí? Bueno, pienso yo Qué raro, no sé Es algo espeluznante ¿Espeluznante? Sí, ¿no lo sentiste? Quizás seré algo sex... Se... No fóbico, pero... ¿Cuál es el pero? No lo sé Lo más probable Lo más probable es que te burles de mí Creo que encontrarás que soy bastante receptivo No sé ¿Bastante receptivo? ¿Entendí esa referencia? No sé Es que sentía Como un déjà vu Mmm Se me paran los pelos de tan solo pensarlo ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Por qué te incomoda tanto esto? Yo... ¡Wow! A ver Eh... ¿Buscas una... ¿Buscas una polla fresca o algo por el estilo? Ya saben lo perra que saben todos aquí Sabes, me han dicho que la quieres Pero pensé que ibas a ser más disimulado Chale, esto no lo hemos visto Por eso se lo estoy leyendo Cállate la puta boca, po... Fogos Vete al carajo, novato Dejar a ver solo... Ignorarlo Diablos, estoy en decisiones que nada que ver aquí No entiendo qué pasa aquí No estoy en el hangar en primer lugar Siento que si vamos aquí terminaría yendo la ruta de Abel Ignorarlo Olvídalo, vamos a ignorarlo Estoy hablando Abel ¡Ah! Qué repugnante ¿Qué tal si peleas con alguien de tu tamaño como yo? Debería de tratar de calmar la situación Vamos, vamos, vamos a calmanos Y ser tal bebé Vamos a calmanos Abel es más fuerte de lo que aparenta Tranquilízate Fogos Ok, olvídalo Buena suerte bregando con él ¿Qué es esa palabra? Todavía no la investigo ¡Selen! Hola Hola Hey, estamos almorzando Chale, a ver si no hay pedo con Selene A ver, hey A ver, un hola Ah, sí ¿Qué hacen ustedes aquí? Estábamos Le estaba preguntando a ellos Déjalo quieto Solo estamos almorzando, está bien Debería irme Sí, adiós Abel Hombre, Selene, de verdad solo almorzamos Te lo prometo Ah, quizás deberías almorzar con tu navegante Ángelos de Selene ¿No pensaste en eso? Esto no lo vimos en la ruta de Selene ¿Qué pedo? Lo siento ¿Quieres entrenar luego de esto? Perdón, Selene, pero no estamos en tu ruta Nah Ah, entonces olvídalo Nos vemos luego, creo Pues yo puedo buscar algo que hacer yo solo Haré algo de ejercicio Oh, este es un nuevo CG Ya me estoy topando cosas que Que antes nos habían pasado ¿Qué pedo? Me pregunto de cuál será la importancia De los dos idiomas en las computadoras del relicto Uno, dos Esto se veía bien emocionado con eso Tres, cuatro Y Abel también Estaba traduciendo tan rápido Uf, seis Selene ¿Por qué le importa tanto? Creo que desde un principio Selene ya sospechaba de Abel Aunque podrían ser sobre los celos No conozco a nadie aquí también Siete, ocho Conozco a Selene mejor, pero ¿Somos compatibles? Nueve, diez En realidad Trabajaré bien con alguien Once, doce Extraño a Trece Ella diría justo lo que necesito escuchar Catorce, quince Necesito saber qué le pasó No puedo seguir No puedo sin saber Coño, tengo que terminar esto ¿Dónde me quedé? Ya perdí la cuenta Hola Elios ¿Cómo te encuentras durante esta noche tan agradable? Me estás ligando Bien Selene impresionó en el hangar hoy Tu navegante sabe lo que hace Sí, Selene es el mejor Bueno, no te interrumpo más ¿Por qué se vio como que enojado? Ahora me está ignorando Tremendo Me voy a dormir Iré guardando Pero voy a guardar este Aquí Ok, esto ya lo vimos Toc, toc, toc Toca en la puerta Ah, qué Esto no había pasado Caín vino a vernos Esto no ha pasado Esto no Esto ni si ya lo podría saltar Porque no ha pasado ¿Qué pido, Caín? Para ver tantito la guía Según me quedé aquí en el hangar Pero pues No sé si llega a pasar esto Hola ¿En serio? ¿Me estás tumbando la puerta para decir hola? No, solo... Mira, tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? De todo el tiempo que pasas con mi navegante. Yo... ¿Qué? ¿Qué carajos? Mira, esto es una nave pequeña. Ni piensas que no me iba a enterar que estabas escondidas con él todo el día ayer. Mira, yo no sé qué tú escuchaste, pero yo no estaba a escondidas con Abel. Almorzamos juntos. No veo por qué. Eso es un problema. El problema es que tienes que dejar de meterte en lo que no te importa. ¿Qué tal si te quedas con tu navegante en vez de estar jodiendo por ahí con el mío? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no soy...? ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no soy tu navegante? Como te dije antes, deja que Abel hable por sí solo. No sé qué elegí. Y ya no estoy siguiendo la guía aquí. Ya me perdí. Ya me perdí. Por todo, porque no sabía que es Mesdick. Si alguien sabe qué es esto, fíjame, por favor, sí. Ya me perdí y ya no dice nada sobre esto. Ya no sé en qué momento me alejé de la ruta del comandante. La verdad ya no. Bueno, cachorrito, la vamos a dejar aquí. Yo solamente ya no sé a dónde nos va a guiar porque creo que ya me fui... ¿Quién sabe para dónde? Tentaré que para el siguiente video, ya que guardé, aunque tenga que volver a repetir, trataré de estar de nuevo a la par de la ruta que decidí. Pero si veo que me lleva a esto mismo, entonces seguiremos. Voy a guardar esto por si acaso acá. Así que le dejamos aquí, chicas, ¿sale? Entonces me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un buen fin de semana. Una muy buena semana, chicas. Y nos vemos hasta la próxima. A ver, hasta la próxima. ¿Qué tenemos de pedo aquí con Caín? Claro, si es que no logro ponerme nuevamente en el camino de la ruta del comandante, ¿verdad? Porque siento que aquí ya me estoy alejando. A veces es un poco confuso este juego. Bueno, la historia me agrada más o menos, no mucho la verdad. Sigo este juego porque pues tengo curiosidad de las otras rutas. Porque por la guía veo que incluso hay ruta donde hacemos trío. Entonces quiero ver qué pedo con eso. Que nunca he jugado juegos donde haya tríos. Solo por eso estoy siguiendo con este juego. Si no, ya me hubiera ido a otro. A otro juego. Y también porque pues no muchas lo ven. Este juego tiene muy pocas visitas. Por eso estaba pensando en ya dejarlo. Pero solo por mi curiosidad le voy a seguir. Bueno, entonces ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Watteni. Amén.